Todos sabemos de sobra los nombres y las historias de los archiconocidos dioses de la Antigua Grecia, pero resulta que hubo uno de ellos que destaca justo por lo contrario, por lo misterioso que es. Y es que además de a los doce dioses principales y a las innumerables deidades menores, los antiguos griegos también adoraban a una deidad sin nombre. Los griegos describieron tan detalladamente su cosmología que no dejaron absolutamente nada al azar en cuanto al orden y organización divina del cosmos, y lo tuvieron todo en cuenta. Cada aspecto de la naturaleza, cada aspecto de la civilización y cada aspecto de la vida humana tenía una deidad detrás que lo representaba y gobernaba. Pero para no dejar ninguna deidad sin recibir su merecido respeto y veneración, los antiguos griegos hicieron algo que casi ninguna otra civilización tuvo en cuenta. Y es que se preguntaron, ¿qué pasa si existe algún otro dios más que no se nos haya revelado? Uno de quien nosotros, imperfectos mortales, no conozcamos su nombre y que sin embargo esté por ahí como todos los demás dioses. Quizá venerado por otras civilizaciones, o quizá desconocido para todas, y que por tanto seamos susceptibles a sufrir su ira por no estar adorándolo también. Así como enzó el culto a un dios que no tenía nombre, de identidad misteriosa, de quien no se sabía si era femenino, masculino o andrógino, ni se conocía hasta dónde podía llegar el alcance de su poder. Un dios que para ellos era tan real como Zeus, Atenea o Poseidón, y al que se referían, a falta de un nombre conocido, con la expresión Agnotos Zeus, que se traduce como el dios desconocido. Su conocimiento llegó a nuestros días gracias a numerosos registros históricos, pero se popularizó más en la era contemporánea debido a las publicaciones en el año 1913 del historiador Edward Norten, quien se centró en una cita que encontró durante sus estudios referente al discurso del areópago dado por el apóstol cristiano Pablo, y que se refleja en Hechos 17-23 de la Biblia cristiana. Este texto dice así. Pablo se paró en medio del areópago y dijo. Varones de Atenas, veo que sois muy religiosos en todo, porque al pasar y observar los objetos de vuestro culto, encontré también un altar con esta inscripción. Altar a un dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, pues él juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, el cual resucitó de entre los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían. Te oiremos acerca de esto. Resultaba que en Atenas había efectivamente un templo dedicado al dios desconocido adorado por los atenienses. Y al verlo, el apóstol Pablo interpretó automáticamente que se estaba refiriendo al dios cristiano, cuyo nombre los atenienses aún no conocían. Cualquier otro misionero o profeta de cualquier otra religión podría haber afirmado lo mismo acerca de su propia deidad. Pero como para él ese era el dios verdadero, le resultó evidente que ese misterioso dios desconocido, lógicamente tenía que ser el suyo, del cual había venido a predicar. Para los atenienses de la época, esto no fue nada especialmente revelador. Muchos lo tomaron como otro de tantos profetas extranjeros sin importancia. Y otros tantos, al oírle hablar de juicios divinos, creyeron que se refería a las euménides, a quienes ya los romanos habían renombrado como las furias. Y del mismo modo, este dios cristiano no sería más que el renombre del que ellos ya mencionaban como dios desconocido. A otros tantos sí que consiguió convertirlos a su religión. Pero, ¿a qué deidad se referían realmente los atenienses cuando levantaban altares al dios desconocido? Los autores griegos Filostrato y Pausanias dieron fe de que altares y templos levantados en honor al dios desconocido existían por toda Grecia. Pausanias mencionaba en su descripción de Grecia que los atenienses tenían en Muniquia un templo a Artemisa, en Fáliro un templo a Zeus. También hay uno dedicado a Atenea, pero un poco más lejos se encuentran un templo dedicado a Zeus y altares erigidos a los dioses llamados desconocidos. Por su parte, Filostrato, en su obra La vida de Apolonio de Tiana, escribió, es una prueba de sabiduría y sobriedad hablar bien de todos los dioses, especialmente en Atenas, donde se erigen altares en honor incluso a dioses desconocidos. En cuanto al famoso altar, no hubo uno sino varios, y no solamente en Grecia, sino que más tarde se extendieron por toda Roma. En el año 1820, por ejemplo, se encontró uno de ellos en el Monte Palatino de Roma, que contiene la siguiente inscripción en latín, cuya traducción en español sería, ya sea este un altar sagrado para un dios o para una diosa, Cayo Sextio Calvino, hijo de Cayo, pretor, restauró esto con una votación del Senado. Este altar que se exhibe actualmente en el Museo Palatino se considera una restauración hecha por la República Romana de un altar original de eras arcaicas. Y según los historiadores, el altar que este pretor romano restauró seguramente ya poseía anteriormente la inscripción Seideo Seidebae, que significa en un latín arcaico, ya sea un altar sagrado para un dios o para una diosa. Esto es así porque en los altares levantados al dios desconocido era frecuente indicar que, por supuesto, no se conocía tampoco el género de esta divinidad si es que acaso lo tenía. Esta frase se puede encontrar en varios monumentos antiguos. Algunos especulan que inscripciones como esta pueden haber sido escritas para proteger la identidad del dios si el templo fuese capturado por un enemigo de Roma, mientras que otros opinan que estos templos eran heredados como muchos otros de los griegos, los cuales estarían dedicados desde el principio a su dios desconocido. Este tipo de templos y altares solían erigirse en honor al dios del lugar. Por ejemplo, sea quien sea el dios o la diosa que reine sobre este monte, venerado seas. Con ello tenían la intención de cubrirse en salud, por así decir, y como reconocimiento de las limitaciones del conocimiento humano acerca de los misteriosos poderes divinos. Otra variante de este tipo de inscripciones rezaba a los dioses de Asia, Europa y Libia. Al dios desconocido y extraño. Pero entonces, si el culto a este dios tan abstracto, a esta deidad tan oscura, ya era común en la Grecia arcaica, ¿qué fue realmente lo que los inspiró a adorarla? ¿Por qué tomarse la molestia de venerarlo cuando ni siquiera sabían quién o qué era? Puede que una historia recopilada por Diógenes Laercio, un historiador griego del siglo III después de Cristo, nos arroje algo de luz sobre esta incógnita. Según nos cuenta, la Atenas antigua fue una vez asolada por una terrible plaga. Los atenienses estaban desesperados y no sabían ya a qué dios acudir o apaciguar para que los librara de aquel mal. Entonces el filósofo Epiménides dio con una solución. Tomó un rebaño de ovejas, las llevó al Areópago y las dejó de ambular desde allí libremente por todas las colinas de Atenas. A continuación, dio indicaciones de que cada vez que una oveja se detuviera en una colina, la sacrificasen allí en honor al dios que gobernaba ese lugar. Y así lo estuvieron haciendo. Pero al final observaron que algunas de las ovejas fueron a parar a un lugar que en cambio no estaba asociado a ningún dios en concreto. Y no fue solo una, sino muchas de ellas las que fueron a parar allí. De modo que los atenienses llegaron a la conclusión de que aquel sitio estaba asociado a un dios muy poderoso, pero sin embargo desconocido, y que sin duda debía de ser apaciguado inmediatamente si querían librarse de la plaga. Y así fue como se levantó el misterioso templo. Este dios llegó a ser tan real para los griegos como cualquier otro. Tanto así que se convirtió en parte de sus vidas y su folclore y llegaban a jurar en su nombre, dando tanto peso y validez a sus juramentos como cuando lo hacían en nombre de cualquier otro dios. Por ejemplo, el abutor Luciano de Samosata, en su obra Filópatris, hace jurar a Critias, y cito textualmente, por el dios desconocido que adoramos en Atenas. Según el historiador griego Heródoto, el culto al dios desconocido se debió a que, en tiempos remotos, los atenienses ofrecieron sacrificios a todos los dioses excepto a Pan, a quien no consideraban lo bastante noble o relevante, y por ello el dios sátiro se enfureció y los castigó severamente. Desde entonces, los atenienses escarmentaron, y para que no volviera a ocurrirles algo parecido, comenzaron a construir altares dedicados a un abstracto dios desconocido, que aunara a todas las deidades olvidadas en el tiempo, por temor a despertar la ira de alguna otra oscura deidad. Por último, el arzobispo griego Teofilacto de Ócrida, narraba una historia mucho más tenebrosa. Según llegó a contar, después de una batalla que los atenienses habían perdido, se les apareció a estos un espectro, y les dijo que era él quien había provocado la desgracia que les había sobrevenido, pues estaba harto de verles celebrando juegos y sacrificios en honor a todos los demás dioses, y haberle en cambio ignorado a él. Después de eso, desapareció sin decir su nombre. Los atenienses entonces, para reparar su falta, inmediatamente erigieron un altar a aquel dios desconocido. Algunos autores modernos interpretan estos relatos en el sentido de que los antiguos griegos trataban de rendir cierta veneración más o menos modesta a deidades extranjeras de pueblos conquistados que aún gobernasen sus tierras, o a divinidades de tiempos remotos que hubieran sido olvidadas por su propia sociedad, o incluso a dioses habituales en los casos en que no se tuviera claro cuál de ellos gobernaba en cierto lugar. Otros historiadores, en cambio, interpretan que estas afirmaciones antiguas son algo más fidedignas, y que eran tal cual una forma que tenían los griegos de, por así decir, cubrirse las espaldas, venerando a deidades que ellos en su ignorancia humana no conocieran o no les hubiesen sido reveladas. En cualquier caso, todos redundan en lo mismo. Sea como fuere, está claro que los atenienses expresaron su temor a las deidades, y llegaron incluso a deificar lo abstracto, erigiendo altares a la fama, a la modestia, a la persuasión, o a la piedad, por citar ejemplos. Tal vez por temor a que pudieran omitir a un dios y por lo tanto incurrir en su desaprobación, o tal vez porque sus sacerdotes y místicos habían concluido de algún modo que se estaban olvidando de alguna presencia divina escondida en la oscuridad, los antiguos griegos llegaron a adorar a lo extraño y lo misterioso, a aquello de lo que ni siquiera sabían el nombre, a aquel que solamente podían llamar el dios desconocido. Gracias por ver el video. Gracias.